Chao, 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 baby Sonríe amor, todo eso eres tú Y aunque me voy, I love you Chao, 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 baby, chao Tu recuerdo es mi canción Recuerda tú, triste no estoy Todo es azul, es nuestro adiós Chao, 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 baby, chao Tu recuerdo es mi canción No te pongas triste, sabes que te quiero Dime a Rivedere, si pronto volveré Dame un abrazo, querida mía Y así me alegro, con alegría Chao, 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 baby, chao Tu recuerdo es mi canción Chao, 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 baby, chao Chao, 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 baby, chao Tu recuerdo es mi canción No te pongas triste, sabes que te quiero Dime a Rivedere, si pronto volveré Sonríe amor, no llores tú Y aunque me voy, I love you Chao, 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 baby, chao Tu recuerdo es mi canción Recuerda tú, triste no estoy Todo es azul, es nuestro adiós Chao, 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 baby, chao Tu recuerdo es mi canción Chao, 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 chao ¡Gracias!